Buenos días, Ibaritas. Hoy vamos a ver una comparativa entre estos dos modelos de lavadoras que tienen una gran calidad-precio y además unas funciones muy interesantes. Veremos por un lado las características comunes de estas dos lavadoras frente a los modelos más antiguos como el AEG y por otro lado veremos las diferencias entre estas dos. Una de las características comunes sería que la capacidad de carga es de 12 kilos, pero en un tamaño como el de otras lavadoras con una capacidad de 6 a 8 kilos. Aunque puedas pensar que no vas a necesitar tanta capacidad, la realidad es que es mejor. Mucha gente llena la lavadora a tope y después sale la ropa muy mojada. Esto suele ser porque no ha centrifugado bien al no dejar suficiente espacio en el tambor. Por eso siempre será mejor contar con una lavadora con carga de 12 kilos en vez de 8 o 9 kilos. Otra de las cosas que suele preocupar a la mayoría de las familias es el consumo energético y más con la subida nueva de la luz. Ambas lavadoras cuentan con clasificación energética B, que corresponde a una clasificación superior a la antigua clasificación energética A3+. Para que te hagas una idea, esta lavadora de hace 4 años, he comprobado que consume unos 240 kilovatios por hora y estas unos 63 kilovatios por hora, lo que supone un ahorro de hasta 4 veces más. Si pones muchas coladas, la rentabilizas en poco tiempo. Para que ahorres más en tu factura de luz, ambas lavadoras cuentan con la función diferida. Con esta función puedes programar cuando quieres tener lista tu colada. Un ejemplo sería que la quieras tener lista nada más llegar del trabajo. En este apartado, el modelo de Zecotec te ofrece un rango más amplio, de 0 a 24 horas. Mientras que el modelo LG te permite de 3 a 19 horas. Si hablamos del nivel sonoro, la LG es más silenciosa que la Zecotec, pero ambas son muy silenciosas. Haciendo pruebas con programas de limpieza muy similares, la LG produce unos 53 decibelios y la Zecotec, unos 58. Así que es prácticamente inapreciable. Esto de que sean muy silenciosas es muy útil para que las puedas poner por la noche, que es cuando la luz está más barata y además, así no molestas a los vecinos. El tambor que tienen ambas lavadoras es muy bueno. Por un lado, el Direct Drive de LG cuenta con 3 programas de limpieza en los que se usa inteligencia artificial. Detecta el tipo de tejido y la carga. Y en función de esto, el tambor realiza unos movimientos determinados. Por otro lado, el Diamond Care de Zecotec tiene un diseño en forma de diamante que me ha gustado mucho, ya que la ropa desliza más fácilmente y el desgaste por cada lavado es menor. Al tener esta forma de diamante, evitas que se produzcan las típicas pelotillas por enganchones. Este diseño es ideal para tejidos como la seda. En ambas lavadoras se ha tenido en cuenta el menor desgaste y cuidado de la ropa, pero el modelo LG solo tiene 3 programas específicos y no sabes qué tiempo va a tardar en cada lavado. En este sentido, me gusta más Zecotec, ya que por el diseño del tambor se desgasta menos la ropa en todos los programas. En relación a la cantidad de programas de limpieza, Zecotec tiene 16 frente a los 14 de LG. Y una de las cosas interesantes de la Zecotec Bolero es que cuenta con el programa MyFavorite, en el que puedes guardar una configuración propia de un programa de limpieza. Esto quiere decir que puedes seleccionar cualquier programa, establecer la temperatura y velocidad que quieras y guardarlo. Otra función interesante que tienen ambas lavadoras es el lavado a vapor, que te permite eliminar hasta el 99% de bacterias y virus, por lo que es muy útil para personas con alergias. En este apartado son prácticamente idénticas. Otra de las utilidades prácticas del lavado a vapor es que sirve para eliminar suciedad incrustada de ropa delicada, en la que no se puede usar agua caliente porque encogería. Otra función útil para los que tienen bebés es que ambas lavadoras cuentan con programas de lavado, en la que se aumenta la entrada de agua en cada enjuague, para eliminar mejor el resto de detergente, algo recomendable para bebés que se suele irritar incluso con detergentes específicos. Por otro lado, la lavadora LG tiene más programas adicionales a los 14 básicos. El problema es que tienes que usar la aplicación ThinQ cada vez que quieras usarla. La aplicación de la lavadora LG es lo que más me ha gustado de este modelo. Sobre todo, me parece muy útil que me envíe una notificación al móvil cuando se ha terminado el ciclo de limpieza, ya que se me suele olvidar tender. Además, la aplicación te crea un registro del consumo energético. Ambas lavadoras hacen sonido al finalizar, pero si las tienes en el garaje, como es mi caso, puede que no lo oigas. Aparte de estos programas de limpieza, hay funciones adicionales que se pueden aplicar a cada programa. Si comparamos los distintos programas de limpieza adicionales, encontramos que el modelo Zecotec tiene 5 frente a los 3 de LG. Los que tienen ambos modelos son Pre-lavado, que sirve para realizar un lavado adicional antes del ciclo de lavado. Se usa cuando la ropa está muy sucia. Intensivo o lavado extra. Se aumenta el tiempo y la intensidad del lavado para cuando la ropa está extremadamente sucia. Aclarado extra. Se efectúa un aclarado extra. Algo muy útil para quienes tengan alergia a los detergentes, ya que se elimina mejor los restos que puedan quedar. Por otro lado, las opciones que tiene extra Zecotec son El Time Selector, que te puede resultar útil en programas de limpieza que quieras reducir el tiempo de lavado y tener lista la colada antes de tiempo. Antiarrugas. Función muy útil en la que la lavadora Zecotec, una vez termina el programa de limpieza, continúa centrifugando más lento entre 2 y 10 minutos más. De esta forma, la ropa te sale por un lado más seca y por otro lado con muchas menos arrugas. Cuando más arrugas se generan es si la ropa permanece mucho tiempo mojada en el tambor. He realizado las pruebas con un par de camisetas y aunque en la cámara puede que no se aprecie muy bien, sí que he notado que la de Zecotec sale un poco menos arrugada la ropa y más seca. En cada programa de limpieza puedes configurar la velocidad y la temperatura. En ambas lavadoras se pueden configurar las mismas opciones de velocidad llegando hasta las 1400 revoluciones por minuto. Respecto a la temperatura, se puede regular desde fría hasta 95 grados para LG, y desde fría hasta 90 grados para la Zecotec. Si tienes niños en casa, te interesará saber que ambas tienen función de bloqueo. En el caso de la Zecotec se hace pulsando estos botones y en la LG estos. También puedes desactivar los pitidos de ambas lavadoras. En la Zecotec pulsando este botón y en la LG pulsando estos. Otra de las funciones muy útiles es la de añadir prendas que se nos hayan olvidado una vez que hemos puesto en marcha la lavadora. En este caso, en la LG pulsamos el botón de añadir prendas. En Zecotec se haría igual presionando el botón de inicio pausa durante 3 segundos. La gran ventaja frente a otras lavadoras es que en apenas 3 segundos puedes abrir la puerta, meter la prenda que quieras y volver a ponerla en marcha. Otras lavadoras no tienen esta función o tienes que esperar 3 minutos, por lo que muchas veces se te olvida ponerla en marcha de nuevo. Ten en cuenta que si ha pasado un tiempo determinado, por seguridad no podrás añadir prendas si la temperatura está muy elevada o el tambor contiene mucha agua. Por último y no menos importante, tenemos que hablar de precios. Y es que la LG se mueve entre los 700 y 800 euros, mientras que la Zecotec está en unos 550 euros. Y Zecotec en este caso comparte características muy similares. Para terminar, quiero decir brevemente lo que más me ha gustado de una y de otra, por si te puedo ayudar. De Zecotec las cosas que más me han gustado son el tambor en forma de diamante para el cuidado de la ropa, la relación calidad-precio, el lavado a vapor, la función adicional antiarrugas que puedes añadir a cada programa. En cambio, en LG, para que salga la ropa con menos arrugas, hay que usar el lavado a vapor, la función diferida desde 0 a 24 horas, y por último, establecer programas de limpieza personalizados y poder guardarlos. De LG, las cosas que más me han gustado son la aplicación móvil que te sirve para añadir nuevos programas e iniciar un ciclo de limpieza desde cualquier parte, y que te envía una notificación al móvil cuando el programa de limpieza ha terminado. La garantía de 10 años del motor, la compatibilidad con Google Assistant y Alexa, la compatibilidad con Twin Wash que consiste en poder conectarla con una lavadora mini de LG para poder poner dos coladas a la vez. Esto amplía en dos kilos más tu colada. Pues ya hemos terminado esta comparativa, espero que te haya gustado mucho y si tienes cualquier duda puedes dejarme un comentario abajo. Por último, estaría bien que te suscribieras al canal y le dieras a la campanita para que te mantenga informado de los próximos vídeos de comparativas. También te aconsejo que visites la web lacasasivarita.com donde realizamos análisis y comparativas de todo tipo de productos de local. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias!